¡Rinco! ¡Bienvenidos, bienvenidos a todos! ¡Miercoles! ¡Salud familia! ¡Salud amigos! ¡Bienvenidos a todos este miércoles! ¡Maravilloso! ¡Bien chicos! ¿Cómo están? ¡Hola Pacho! ¡Qué lindo verlos! ¡Qué lindo verlos! Lo mismo digo Pacho, estás recuperado ya Recuperado, sí, una alergia terrible ¿Alergia a qué? Eso es lo que no sé, no fui al médico Yo para ir al médico tengo que estar ya sangrando, llorando Cosa que no está bien, no lo digo como ejemplo Pero estabas resfriado, estabas picazón Con alergia, picazón, picazón, picazón Mal en todo el cuerpo El clima y la humedad no ayudan tampoco No sé, puede venir por cualquier lado Puede de estrés, algo de renal Por miles de factores Los árboles, la pelucita La peloncha Sí, sí, de las pelotitas El panadero Alguien que tiene un árbol cerca, viste eso Que tiene la pelotita que se sabe No es del banano eso Banano, ese El banano Plátano Plátano Sí, no, pero no hay plátano No hay plátano, no sé Bueno, pero por ahí no da fruto Pero sí, sí, es el banano Bueno, no sé, algo La cuestión es que me rasqué mucho Me lastimé Pero hace años que te rascabas De pies a cabeza Yo debo tener alergia también Porque me vengo rascando hace rato De pies a cabeza Bueno, todo esto me tomé un antitamínico Está bien Eso me palmó No podía manejar Bien, bien Pasó Entonces no quería estar acá pintado Entonces por eso lo quedé Muy bien A la enorme Maggie ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Bien Bien Bueno, hoy tenemos muchas visitas ¿En serio? Muchas visitas Muchas visitas Perfecto ¿Internacionales? Internacionales Bien Ahora vamos a presentar La estrella crack ¿Cómo estás? ¿Qué? Pacho, ¿estás bien? No, chicos Sí No, es en Queen Maicero Y está con nosotros ¡Ey! ¡Queen Maicero! ¡Queen Maicero! ¡Queen Maicero! ¡Queen Maicero! ¡Queen Maicero! ¡Queen Maicero! Es un dibujo de Horacio Altuga Sí, está raro Es verdad Pero pará Tienes razón Lo tendríamos que haber invitado El día que vino el Flaco Paz Es un personaje de Hugo Mácer El otro salame Es el que tiene ropa de pantalón de jean Bueno ¿El que tiene qué? El nombre de ropa de pantalón de jean ¿Pantalón de jean? Hablando de ropa Maverick Ese Ah, no El otro día yo dejé un saco acá Y me desapareció ¿Qué pasó? No, no me digas Y ahora estoy viendo Que a ustedes le queda muy corto No Me crecieron los brazos No me digas que Es tuyo No, le crecieron los brazos Yo tengo un par acá Era de Mateico Me parece Pacho tenés tres voces Sí, sí, sí Bueno, saludamos a los chicos del Control A Santi Vamos Santi Vamos Santi Vamos Santi El ruso, no entiendo todavía De qué fue Soltá, ruso El ruso ya está como despedido Está delegado ya No quiere irse Es delegado, la verdad No, en serio Ruso, para joder Tengo la pata Tengo el mate Bien Bien, bien, bien ahí Bien Ahí va Qué lindo, tío Esa Bien Vamos, geografía Mirá Mirá cómo baila el ruso, eh Mirá, qué nivel Toma allá Toma allá Toma allá Toma allá Toma allá Vamos, para otro lado Mira qué bien Bien Falta Falta Bien Así hasta la nueve Es como una clase de aeróbico Eras coordinador De la que regresaba Porque es todos los mismos pasitos Vino agresivo, Gustavo Vino loquito Está buen ambiente laboral Vino loquito y lo vamos a bajar Toby, querido ¿Todo bien? Vamos, Toby Alguien serio Profesional ¿Te estás acostumbrando a esta locura? No sé si alguna vez me voy a acostumbrar Me gusta, me gusta Pero como algo bueno Bien, Gustavo Paván El hombre de los mil streamers Gustavo ¿Cómo le va? Más kioco que el jefe Adelino, entonces ¿No lo conocen por éxito como streammaster? ¿Se extrañan horas? El próximo juego es ¿En qué canal no labura, Gustavo? Sí, sí, sí Claro, claro ¿En qué streamer no labura? ¿Una novedad? Sí Hay uno más No ¿Hay uno más? El del AFA El hombre pulpo Pará, pará ¿Puedo adivinar? Tiene que ver con... No, no lo voy a adivinar nunca Para mí que son trigistas ustedes Para mí que no son unos El de Tommy Dente ¿El de Tommy Dente? ¿Cuál? El de Tommy Dente No, no opino, no lo conozco ¿El carajo? No No, no, no No, no, es algo nuevo ¿Con cuña o no? ¿Pero es de esta gente, de esta empresa o no? ¿Es política? ¿Es político el...? No, es stream, es otra cosa, el chico Ah, bueno Pará, no querés contar, digo Estás como misterioso ¿Comedia musical? ¿Qué es? Eh, no, no, no ¿Vuelve el cantando? ¿Es deporte? ¿Cómo? ¿Es de cagada eso? ¿En el cantando? ¿En el cantando? ¡En el cantando! ¡En el cantando! ¡Hablate con el chato! La televisión me ha pegado una patada en la cabeza Y me ha hecho alquilado Así que estamos muy bien acá Y muy cómodos Bueno, disfrutá, Gustavo, disfrutá Gracias, Pancho Todos estamos cómodos aquí Está donde todos quieren estar Está Magui, la enorme ¿Eh? Buenas noches ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Esta mujer, el otro día La rompí No lograste vos en tres años de ser Sí, 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 sí Lo vi, chicos, lo vi Qué lindo te quedan los lentes, Magui Muchas gracias, Gustavo Menos ritmos que una babosa tenían todos, ¿eh? ¡No! Ay, perdón, ay, Jimmy Fallon, no Ay, pará ¿Tocáles primero? Calmate, James Corder Sí, sí, sí Mientras miraba el programa Me hice siete costillares Me armé Callá, te forro Me armé un Ford Falcon Callá, te forro 48 Tan enfermo no estabas entonces, Pachu ¡Oh! Estuvo bien, tiene razón ¿Sabés una cosa? Que hay minterna entre Pachu y Magui Mentira Por lo del tema del teatro Que el otro día nos enteramos Que la señorita se hizo la ofendida Y después se fue a Uruguay Te invité Te invité Te invité, me dijiste Después de este jueves no puedo Voy el otro Por mañana Si quieres mañana te dejo dos entradas No, no, ahora ya está Traidora No, no, yo igual realmente los jueves no puedo Porque vengo a dicien especial Y bueno, ¿qué querés? Igual la ofensa no era con vos Era con ellos Mirá cómo le tiraste la mierda a Pachu No, no, pero a Bianca te invitaron o no? A mí no me invitaron a ningún lado ¿Viste? A mí no me invitaron a ningún lado Bueno, este jueves A mí no me invitaron a ningún lado Bianca Gregotti nos trató a todos de viejos meados Sí Todavía está en... Todavía está en cuarentena Es como que todavía... Esa está justificada que no la hacían invitado Ya se extraña a Juancito ¿Cómo era viejo meado? ¿Cómo era? Viejo bufarreta Viejo bufarreta Bufarreta La noche de los viejos bufarreta Y además, me voy a limpiar Porque yo ya pedí disculpas primero Segundo, no sabía qué significaba Escribí sin saber Yo solamente usé un chiste que usaron ustedes No sé, no sé Y confundió a Sabina con Espineta Ahí vuelve a arme No pasa el filtro de té ahí Sí, sí, sí Y se recibió la periódica Muchachacos de pape ¿Dónde va? Bien, bueno, bienvenida Bien, ¿todo bien? Gracias Bueno, cuando quieras ver el teatro, avisanos Yendo, voy Dale, cuando quieras Tomá, tomate cuando quieras, Pachu Tomá, tomá Pachu, ¿eh? Pará Bien, Pachu Gustavo Escúchame, escúchame A ver Después tengo que inyectarme la espalda Por eso Gustavo ¿Qué querés? Primero, felicitarte porque tenés otro stream Buenísimo No, no tengo stream No es stream Es tuyo, ¿no? ¿Ves stream o no? Es otro trabajo y es trabajo Es trabajo, claro Te felicito Gracias, muchas gracias En segundo término Te quería contar Que en diciembre Empieza el nuevo Gran Hermano ¿Qué? Empieza No, es tremendo Lo chocaste de arranque nomás Sí, chocaste A ver, a ver A ver, silencio Te quiero contar Sí En diciembre empieza otro Gran Hermano Sí Donde ya están haciendo casting Me gustaría, si tenés alguien que quiera entrar al Gran Hermano Decirles, pero antes te quiero contar Ah Que ya hay un seleccionado Me dormí, boludo, te juro, ¿eh? Me acabo de dormir con todo lo que dijiste Hay un seleccionado Ya Que es un señor de 83 años Wow Bien Y se llama Ernesto ¿Qué Ernesto? El que te tapó el culo con esto No, no Está preparadísimo No, no, no Demasiado Malísimo Lo bancamos, lo bancamos Pará, Gustavo Vos podrías hacer el casting también Para ir a Gran Hermano Sí Hay algo mejor que Gustavo Estaría bueno Hay algo mejor que Gustavo haga el casting Que Gustavo no haga Que Gustavo entre en Gran Hermano Por eso es lo que te estoy diciendo Para mí sería Sería Ah, pensé que era como el productor que busque No, no, no Que vas a hacer el casting Y yo para mí queda Para mí ganás caminando, Gustavo Para mí quedás No, chico, ni por guita Nada, cero No, no va Gustavo Mirá que hay buena plata Preguntale a Pacho que él fue No, no, no Por plata, chico O sea, Pacho fue Yo arreglé Arreglé por monedas Fue muy boludo Fue muy boludo Firmaste ya Lo mío es por convicción Y por lo que me gusta hacer Un artista Gustavo Bueno, pero está bueno Para que vos vayas ahí Y vivas un poco la Digo, ya que no lo ves el programa Por ahí que lo puedas vivir Desde adentro Y ves la producción Desde adentro Apuestan a todo Este gran hermano No me interesa nada Es la gran apuesta Hubo cambios en la cúpula De Telefe ¿Yo por qué? Pará, está hablando Pecho Hubo cambios en la cúpula De Telefe Yo no sabía ¿Qué pasó? Y cambios ¿Quién está? ¿Da nombres? ¿De nombres? Sí, sí Sí, sí Está Rodolfo Sí ¿Cómo? Rodolfo Escucha, Gustavo Este año Van a ser 50 participantes Ah, la mierda ¿50? Es más o menos como la de ahora Que fueron más o menos 50 Porque quiere que duren Casi un año En la normal Qué bueno La pregunta es ¿Cuándo va a venir Manzana? No sé, nunca Por mí nunca Magui ¿Qué noticias tenés? No, Gustavo Lo tiene prohibido No, no, yo no dije Que lo tengo prohibido Es decir que por mí nunca Si usted lo tiene traer A ver, a ver A ver, yo mandé Le mandé un mensaje Me avisan con tiempo Me quedé en mi casa Bueno, bueno Yo le mandé un mensaje A Manzanita Lo tengo como Manzanita ¿Manzanita? Manzanita Lo más grande que da Y le puse Si podía venir Hoy ¿Hoy le pusiste? Ayer Si podía venir hoy Ah, está jugadito, ¿no? No, no Ayer si podía venir hoy Y me dijo que estaba En Bariloche Está haciendo unas cositas En Bariloche Ah, está con Currito Acompañando a los egresados Ah, mirá que bien Y se va a los fines de semana ¿Vos me estás corriendo? Para ese curro No lo agarramos nunca nosotros No, no, de verdad Bueno, pero Ahí está, Daya no Porque vos pensás Lleva gente que no quiere Jumilado Una vez con Walter Fuimos a hacer el baile Y el cuadrado Me acuerdo A Bariloche Fueron Como sobraba la plata Se ve que Llegó el pingüino Para, porque solamente Eso hicieron Nada, eso Y ya O sea, te llevan a Bariloche Excelente Easy money Eso, sí Es un golazo Sí, déjeme ¿Cómo se ha Se terminó esa época? Sí Quiero contarles una historia Muy linda Que me ocurrió hoy Hoy, qué linda Y quiero compartirla con ustedes Sí, Pacho A ver Hoy fui a comer Una parrilla de Palermo Ajá Muy concurrida por turistas Me voy a dar un lujo Me senté Me pedí una copa de vino Un bife Una ensalada Bien Tranqui, todo tranqui Y al lado mío Se sentó una familia Madre, padre Y dos hijas Y muy pegados A mi mesa Y no eran de aquí Eran turistas ¿Usted fue solo? Sí, solo, solo, solo Este Y escuchaba que bueno El tono no era Tenía esa incertidumbre De saber de dónde eran Y en un momento Escuché que el padre decía Bueno, mañana vamos a ir A comer helados Vamos a ir a buscar heladerías Sí Tenemos que ir a Rebeldeway A los estudios Rebeldeway Pero aquí tengo tres direcciones No sé bien cuál es El Rebeldeway 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 Fíjate vos La hija Una de las hijas La fanática Es fanática Rebeldeway Por lo cual Bueno Mi oreja Bueno Disculpenme Disculpenme que me interrumpa Pero no les puedo dar la mano Disculpenme que me meta Averigüe Digo Se está Acá en este colegio Donde se grababa En este club Donde se grababa Por si quieren grabar algo Y digo Me voy a intrometer un poco más Ah, se metió Estaba con ganas Me comprometo a conseguirle Dos saludos De dos de los integrantes Y le mostré una foto Esta actriz Ay sí, me muero Tal, tal, tal Bueno Le conseguí un saludo Bien Y está Sí, sí Ay, me muero No, no puedo creer Muy emocionada La chica me abrazó Le conseguí ya un saludo Un video Bien Bien Y ya estoy El mañana me consigue en el otro Mañana me llega el otro Bien ¿A cuánto el saludo? No, no La chica El padre es muy agradecida La chica me abrazó Emocionada Se sacó fotos Sin saber quién era yo Claro ¿Qué edad tenía la chica? La chica habrá tenido No le pregunté 35 No, no, no 20, 21 No sé Menos, menos A lo mejor lo están pasando Ya lo están repitiendo ¿De dónde eran? ¿Sabemos de dónde eran? Del Salvador Una familia de salvadoreños Sí, de Buskele A mí me han dicho Que en Guatemala También se ve mucho Están pasando mucho De los 90 Claro, bueno Entonces debe ser por eso Sí, sí, sí Buena acción Buena acción Buena acción Pacho tiene siempre Pero bueno Está bien Está bien Escuchar las conversaciones De otros Sí, sí Sí, vos escuchás Escuchás Pará la oreja ¿Cuid Maicero escucha? Sí, paro la oreja Viste, por ahí Un poquito Viste, ya se ve Que están hablando De algo muy privado Claro O sea Agudizás más Si está privado O sea Pero por ahí Podés escuchar Que dicen Oh, mirá Me estoy quedando sin batería Y tengo que llamar Al colegio Porque mi niño ya sale Y no llego Claro Entonces vos Mire, señor Yo tengo un cargador Acá en la mochila Si quiere Le presto el señor Bien O sea Metido Metido Como Sí, metido No, soy mentido Porque Tiene mucho chiste Muy bien Pero pará Hay otro que también Que hago siempre Que cuando llega uno Y no tiene la sube No tiene carga Entonces Está el tipo Renegando Con el chofer Y dice No, tenés que bajar La próxima Chofer, le puedo sacar yo Lindo gesto Y cuando Quiere pagar No, nunca Nunca Porque después Otro día yo no tengo Y va a la cadena De favores Para todo esto Tengo el contacto del padre Podemos sacar al aire Si quieren Te mando un mensaje Para contarnos Claro, claro Está bueno el disparador Yo soy metido Metido Como un romache En su marino Muy bien El juez maicero Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Magui, Magui ¿Vos sos de escuchar Conversaciones ajenas Así cuando salís Con tu chico? No ¿No te la he pasado Escuchando audio Tiene razón Mica Mica le dije Bianca Bianca Porque perdón Justamente ¿Cómo estamos? No, no Hubiera quedado dos días Pachu Perdón Porque justo uno de los videos Los que le pedí es Mica Por eso me quedé Me quedé pensando Yo sí Soy muy chusma la verdad ¿Sí? Mirá Y no por ahí Escuchando tanto Si no me pasa eso De ir en el colectivo Y que estás con el teléfono Y como que Le junás el teléfono al otro Horrible Pero bien de chusma O sea, no de No sé De chusma O sea, ni siquiera opino Es como solo como No, sí Mirá, sí A mí me pasó una vez Que me chusmeaban el teléfono Y... Para esto es verdad Te juro Me di cuenta Que me estaban junando el teléfono Y busqué una garcha así grandota Y le hacía 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 zoom Y le hacía así Y la garcha O sea, patá No miro más Eso le pasó Se empezó a reír ¿Viste? Como la que saltó Garrocha Esa No lo vi eso No lo vi Como que a un amigo mío le pasó Justo estábamos comiendo Yo de aquel lado De acá Y estaba viendo a una señorita Y estaba haciendo zoom ¿No? ¿En dónde? Ah, en la cintura En la cintura ¿En qué parte de la foto? Y justo viene la moza De este lado Y ve todo Ahí Mi amigo Pará Yo el otro día Lo tiré en el grupo Nos gustaba En el que tenemos de play También vi un señor Pero tranquilamente el hombre O sea, sentado Fui a comprar A un lugar Y mientras esperaba Que me entreguen la comida Nada Me quedé parado ahí Y el loco estaba sentado Y estaba En un catálogo Pero abiertamente Y de repente hacía así Qué feo Mirá Y venía la moza todo Y no No titudía Qué feo Qué feo Señores, bueno De eso se trata Un poco el programa de hoy Y otro tema que quiero No sé si lo charlamos ahora Señor director Atención El tema de los asados Las invitaciones Ah, bueno Dejá tu audio Porque sos de escuchar Las conversaciones ajenas Sí Estás pendiente A mí me gusta Y hay gente que ya Directamente Por más que vos No quieras escuchar Por ahí está hablando Por teléfono Y hace un volumen Sí Terminás Odio Siendo como un espectador Más de lo que está hablando ¿Qué pasa si te enterás Que lo que están hablando Es ilegal? ¿Lo denunciás? No No Bueno, no sé Te pregunto No, pero si a escuchar Por ejemplo En mi edificio Si alguien se está peleando Si alguien se está peleando Si me quedo escuchando Ah, oh, oh Ah, ah Eso sí Te clava Oreja Y si no se están peleando Y se están amigando mucho Y si se están garchando No La vecina de arriba Se suele amigar bastante seguido ¿Sí? ¿Sí? ¿Tira agudo? Sí, sí, sí Te tenés que mudar Mudate Parate, ¿moleta o no? Oh, eso está horrible Sí, sí Muy bien ¿Podés correr la cama un poquito De la pared, papá, por favor? Viste que hay un Famoso gemido Le golpeé en la puerta A unos vecinos Estaban peleando Y le digo Bueno, bueno Está bueno, bueno Y le digo yo Me fui ¿Te fuiste? Bien Quedó ahí Picho Bien Me corta mambo Él coge nunca, viste Se enoja porque la están poniendo Todos los días No, no Podés dejar dormir Y a veces, viste Hoy te saca Te queda la duda, viste Que a veces decís ¿Este está hablando solo O está escuchando por los Sí, porque habla, claro Viste, va caminando hablando solo Algunos hablan solo Porque están Sí, sí, sí O hablamos solo todos No sé Pero hay gente que deja la duda ¿Está este hablando solo O va escuchando? Sí El tema es Si vos escuchás algo En donde podés ser útil Y darle un dato Te metés Por eso digo Y es lo que le pasó a Pachu Bueno Vos escuchás algo Y decís Che, pero está equivocado Yo tengo data para darle Está exposta Me tomé un taxi una vez No hace mucho Me tomé un taxi El tipo me conoció Me dice No sabés lo que pasó Le digo, mirá Me dice Yo soy alemán Vos que haces alemán Sé alemán Y subió una persona Al taxi Y hablaba por celular Diciendo que recién llegaba A la Argentina Y venía a aniquilar a uno No Esto te lo juro Te lo juro por Por mi vida Para la pregunta ¿No lo llevó derecho A la comisaría? Qué sé yo ¿Qué va a hacer? ¿Está enferrado? ¿Qué es lo que tiene fiesta? Igual, pero digo Está bien Un asesino a sueldo Un contratado A dos niños me huevo Para hacer eso El tipo debe estar calzado No es tan fácil A mí me pasó que No, aposta, aposta Asesino a sueldo ¿Lo viste en las películas? Que a veces llegan Los tipos de traje Van al séptimo piso Abren el maletín Sí, sí, sí Ya no Te arman una bazooka Exacto, sí Y aparte en el taxi Vos vas adelante Vos vas adelante Y el tipo de atrás Acá es un alambre Sí, también Cagaste bien Escucha Escucha Oye, amigo A mí me pasó con audios Que me mandó Pachu No Con videos Sí, es verdad ¿De qué video? ¿De quién? No sé No me acuerdo Que era una reunión Y justo dice Che, bueno ¿Qué querés tomar? No, no Tranqui Dice, mirá Termino esto Y ya estoy con vos Y de repente abro así el video Y arranca Suponete Una carrera de auto Y de repente Fui a Ah Ah Es un chiste Qué raro Para los videos Siempre terminaban Con el mismo audio Me quería matar Ya tenemos Audios, Magui Sí Bueno, vamos a los audios Hola, ¿cómo están? Escuchar conversaciones ajenas Es inevitable O sea, uno escucha a alguien Y no puede evitar Querer saber qué está pasando Coincide Sí, tal cual Tiene razón Para eso somos los humanos Claro Chumear Y darnos una mano Otra más Estoy rechismoso Escucho las peleas De los vecinos Cada vez que mandan un audio Se escucha De fondo Bien, claro Bien, bien Bien, bien Cortito, bien Me gusta No, pará, pará Igual una vez que arrancaste A escuchar Tenés como que Es como ver una película Y te vas en el final No, o sea Ya está Entonces es inevitable Me parece que todo el mundo Escucha Pero algunos te dicen No, no Yo no les presto atención Se hacen los boludos Pero sí saben De lo que están hablando Y a veces es feo También ves una Una señorita Una chica Hablando por teléfono Y llorando Sí Y decís Sí Te metes Te puedo ayudar en algo Es difícil decir Sí, a veces es difícil Tomatela pelotudo Te voy a llegar a decir Ah, sí, sí Pasa, pasa Pero es jodido Y mi tía Cuya Cuya Que mi tía No, pará Fue Tampumá Y cuya Que mi tía Cuya Y eso Bueno, el Turco García Va a estar también Con Gustavo Con Gustavo, bien Uno más Hola, señora Pacho ¿Cómo es usted? Habla él Bueno Yo llamaba porque Queríamos con mi mamá Darle la sorpresa Este fin de semana Y poder ir al clásico Ni un rosario Y queríamos saber Si usted, señora Pacho Nos podía conseguir Algunas entradas Y ahí ya nos quedamos En su casa Y bueno Y quizás hablemos A ver si usted Me puede adoptar Yo quiero que sea Yo quiero que sea Mi papá Señora Pacho Que se quede Con mi mamá También Mándeme Alguna señal O algún mensaje Por favor Señora Pacho ¿Qué te cuesta? No Escuchame Edward El clásico Es en cancha De central En arroyito ¿Cuándo es? El sábado Cinco de la tarde Cinco y cuarto ¿Cómo la ves? Clásico Clásico Puede pasar cualquier cosa Así que llamalo No sé Al pájaro de Bilba Palma No sé A Fito Llamale A mí no me rompan los huevos ¿Puedo decir algo? ¿Ustedes se dieron cuenta Que Edward Cuando sale el audio De Edward Hay alguien de esta mesa Que hace la misma cara Que Edward Ponelo nuevo Ponelo nuevo No, no Murió Murió No, no Como que lo tiene Lo vive No está hablando No sé de diferencia Piensa que está Se mimetiza Mirá como le mandaba Yo lo estaba viendo justo Así le mandaba Vive el personaje Como en las películas Woody Allen Se mimetizaba Ah, burbé Ah, no No hay tres menos Muy bien ¿De eso no se acorda? ¿De eso no se acorda? Lo tiene tan incorporado Que de repente No, que lo veo yo Cortito y chiquitito Como sartén Para hacer huevos fritos De codorniz Muy buen Muy maicero Excelente Me gustó Me gustó Ando sin guita Pacho ¿Qué pasó? Ahí está ¿Qué pasó? Ando sin guita Ando más ajustado Que calza de ciclista Muy bien Bien El cuis maicero Bien, bien Le dijo que no A Jim Corder Javi Sí ¿Qué tenés? Va tirando mierda Para los costados ¿No? Con Maggie no pasaba eso No, no Con Maggie fue impecable Tienes una información Usted tiene información Javi Fernández Tenemos un montón de mensajes Que llegan Están pidiendo chistes Para el quiz Pero no sé si está Está afilado Lo veo con mucha gana A ver, a ver Hola señora Machu ¿Cómo está usted? Machu Hablaré igual Aquí estoy con mi mamá Y mi hermano Como siempre Yo no veo nada No, pará Pero ahora ya lo sabe Ahora ya lo sabe Ya está condicionado Lo que pasa es que mi error fue No haberte lo dicho antes Hay que mandar un whatsapp ahí Che, otro tema Otro tema que quiero charlar con ustedes Sí A ver Hoy en día te invitan a un asado Sí Se lleva algo O directamente Si, che ¿Cuánto gastamos En carne, en vino En helado? Cuando se lleva algo Es obligatorio Llevar un vino Una picada Un salamín Un par de vivas ¿Vos sabés llevar vino? ¿Vos sabés? Sí, obvio Porque es lo más fácil La época nuestra Es como siempre Hay que llevar algo Sí ¿Viste? Poner un vinito O algo Y después sí Si es amigo Bueno, ¿cuánto? ¿Cuánto gastaste? Claro ¿Cuánto gastaste? Sí, sí, sí Pero viste que dice No, yo no tomé helado No, no ¿Cómo va a decir una cosa así? Es granados Granados dice Pero viejo, yo no tomé helado No, ¿en serio? No ¿Vos me estás diciendo Que Granados hace eso? Armate un paquetito Y llévatelo Claro, claro Con la conversadora Sí o sí, loco Conservadora Conservadora La conversadora Es una que habla Todo el tiempo, ¿no? Ahí van los dos packs Con las botellas de hielo Y yo vino no tomo Pero siempre llevo un vino Para los muchachos Bien, está bien Bien, bien ¿Vos nada sabés que llevas? ¿Vos sabés que yo soy Vos llevas chorizo, te No soy Yo soy bastante Choricero No, bastante colgado Entonces por ahí yo caigo Me olvido de llevar Entonces por ahí llego ahí Y digo, che, bueno No sé, compré helado Claro Pero digo, no Y aparte no tomo alcohol Entonces Y aparte es un tema Que comprar helado Lo que sigue, por ejemplo Si me invitan Por ahí no llevo nada Ahora, si yo invito Pago todo yo Bien 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 Me invito nunca Pero pago todo yo Bien, bien ¿Vos Pichu? No, yo te decía Yo soy de llevar cosas Bien Vino Vino Cerveza Este Algún quesito La otra vez también Che, nos reunimos con unos amigos Dice, che, dale Llevo un quesito Un salamín Un vinito Una gaseosa Con los huertes Que te contaste Claro Y después Y después, bueno Bueno, ¿cuánto fue todo? Porque generalmente Alguno compra la cabra Claro, sí Algunos llevan su carro Otra vez Algunos dicen No, a mí me gusta Sí, la entraña Me gusta esta que es jugosa Acá no trajiste nada Nunca igual, ¿eh? No Hasta ahora no Siempre llevo la picada yo Bien Esta muela Muy bien Es buenísimo Pará, estuvo muy bien Volvió con todo Hay que anotarla para el evento Y otro tema del helado Viste, el helado Sí, qué gusto Viste, dice No, a mí me gusta el pistachio Sí ¿Pistachio? Pistachio Escrita Pinocchio Pinocchio, pistachio Carrito Bianchi Sí Pará, ¿qué gusto de helado No se pide? Crema rusa Los frutales Los frutales no va ¿Cuál? Limón No va No va No va el limón, no va Que condenan a la gente Que elige un gusto Que le gusta mucho a él Cuando es para ocho personas Viste, quinotos al rum No, no Crema rusa Pará, ¿qué te pedís helado? ¿Qué pedís? Yo, no falla Es la mejor elección de helado posible ¿Cuál? Chocolate con almendras Arrancamos, le gusta todo Bien Un dulce de leche Siempre es de la heladería Si la heladería se llama el supiro Dulce de leche supiro Puede ser el mejor Bien Crema tramontana Como para que no falte algo dulce ¿Cuál es la tramontana? Explícanos La tramontana es la crema americana Con bolita de chocolate Y dulce de leche Pero es más de lo mismo Porque ya tenés dulce de leche Y chocolate Y después Chocotorta No No Boludo Chico Boludo Comprate una chocotorta O comprate helado Pero para ¿Por qué? Tomatela No Ay, ellos que piden No, no Aparte la tiró como Tipo, no Yo tengo la fija Acá la gente me está diciendo De todo lo que dijiste Ninguno me gusta Gracias chicos De chat por sostener Vamos, digo Quiz No, a mí no me puede faltar El sabor Morcilla tiene que estar No Ese Que lo come todo el mundo Banana y dulce de leche Loco Ahí va Banana split Banana split Banana split Sí, sí, sí Bueno, y otro más Tira, tira un par más Lo pasé en los bananas split Es muy incómodo Pero escúchame Si querés comer banana split Anda y comprate el postre Vos vas a comprar banana split ¿Dónde hay un postre banana split? No, en banana split Sí Por supuesto El único que lo conoces Pará, pará Pará, pará Dame un segundo Bianca, vos lo conocés Yo no conozco el postre Magui, ¿conocés el...? No, no, no Vamos a googlear Yo no lo conozco No conoces la banana split Gustavo, ¿vos lo conocés? Banana split, sí El postre El postre Ok, tenemos Dos a dos Tobi Chico, la banana split Dos a dos Google en banana split postre No lo tiene el ruso Existe Pero jamás comí postre banana split Y bueno, chicos Está empatado Allá está empatado A ver, la heladería Algunos gustos de heladería No digo todos Pero algunos Que surgen a partir de los postres Por ejemplo, el tiramisú El gusto de tiramisú Es porque hay un postre Que se llama tiramisú Sí, eso sí Pero eso mascarpone Porque viene Pero es mas facil Ver una casa Una repostería Con un tiramisú Con un tiramisú Con un pala de plie Yo el otro día Fui a una heladería No, no Pará Ya lo chocaste de arranque Lo que dijiste Y no me vengas a decir Que te diste todos los gustos Sí, sí Porque nos vamos Decí, dale ¿Qué pasó? Nos vamos Fui a una heladería Con un centímetro Y me diste todos los gustos ¿Qué? Te lo había dicho Una vez en la semana Que lo escuché Che, ¿estás para descubrir Una cuenta? Sí Instagram Nada, tremendo A ver Atención Escuché, estoy con sonido Qué sorpresa Mirá esto ¿Sí? Patalo Mirá Muchacho Roberto Cáceres Melian Roberto Cáceres Melian Gran Canaria Claro Es Gran Canaria ¿Qué es Gran? ¿Qué dice? Los Lunes Parece ya disponible Sí Mi canal de Whatsapp Hasta donde tenemos Entendido Como un DJ Cantante, artista Performer Tiene pocos seguidores Vamos a ver si le podemos Baitar a él Y tiene un canal de Whatsapp Si le podemos, ¿qué? Si le podemos llevar gente Ah, ok, ok Y que digan Te seguimos desde Desde el Dream Master ¿Cuál es su virtud? Sí, me suena Échale mantequilla Vamos a escuchar un poquito A ver Las canciones Las rompe todas Agarrate de vigueta Sí Escucha Cuidado con el tiburón Que va por ti Cuidado, cuidado con el tiburón Ton, 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 ton El tiburón se acerca Ton, ton, ton Cuidado con el tiburón Ton, ton, ton Bien ¿Qué más? Yo lo quiero Para mi vista Sí Cuidado con el tiburón Para, yo creo que Menos oído que una estatua ¿Qué huele? Espera, espera Vela por mí Vela por mí De mi dieta, hijo Vete a desayunar A la cafetería Donkey Kong En Frantirroca Un café chivo, decimos Vete a desayunar Un zumito Un bocadillo O lo que sea Me gusta Brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Esta es la parte De la cafetería Donkey Kong Yo digo que para mí En la fiesta de Dream Master De fin de año Hay que llevarlo a él A Fabián Lo tenemos al Rafa Para que conduzca ¿Sabes cómo te quiso limpiar El otro día? No sé si lo viste El Rafa Gente Vamos a hacer Los pasitos canguros A ver David Guetta Calvin Harris Calvin Harris Vamos a hacer Los pasitos canguros Los pasitos canguros Son así Está bueno, ¿eh? Está bueno porque No te muestra el paso Este es para Para granos más Claro, ¿pero qué hace Con los pies? Hace algo con los pies Ese era el paro que era de punta a punta Chicos Escuchen Este beat ¿Otra más? No pasa un psicotec Caramelito Tú quieres un caramelito Yo te doy Yo te doy Mi caramelito Caramelito Texto Bien Ahí, ahí Me gusta Te rompe, ¿eh? Sí Bueno, bueno Yo te doy Mi caramelito Sí Tú quieres un caramelito Yo te hago Un zapado, ¿eh? Haciendo una nota en vivo Yo te hago Entonces igual, ¿eh? Pará, estaría bueno Que le mandemos un La misma base Bueno, bueno Pará, chicos Está bien La base está Se les fueron 5.000 seguidores Este es el hit Los lunes Me dan pereza ¿Qué? Los lunes le dan pereza La base está buena Los lunes me preocupan Me preocupan Los lunes me dan preocupan Me dan pereza Bien No, está bien Está bueno Este va bien La podemos adoptar Este tema para nosotros Los lunes Para mí habría que hacerle Una nota Habría que ubicarlo Y hacerle como una nota en vivo Ahí está bien ¿Mira qué? ¿Es el Roberto? Los lunes Remis 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 Los lunes dan pereza Dan pereza Cuando llega el lunes Me quedo dormío Me quedo asoplar Me gusta como el La flama de rima Me quedo dormío Me quedo asoplar Quedate dormido A mí Lunes Lunes Rima alba Lunes Lunes Ahí está Se mató con la letra Ya está viniendo ¿Quién está escribiendo? El lunes me dan pereza Lunes Repetido como No me está escuchando Arriba A ver ¿Cómo dice esto? Hay reiterativo que seguir rayando Muy bien Dejame un mensaje Que le queremos hacer una nota Estaría bueno Dejame escuchar hablar Y por ahí El vivo que nos haga un Hay historias Hay historias Hay un día para brillar Para sentir Y para disfrutar Vamos Vete a desayunar Ahí está Vamos por más Con el 300 Y el GIF ¿Quién es? ¿Quién es? Pará ¿Subió algún seguidor? ¿Subió algún seguidor? ¿En este tiempo? Pará Yo creo que ¿Subió algún seguidor ya? ¿En este tiempo? Les voy a recomendar No, creo que lo que bajamos fuimos nosotros De seguidor Está metiendo Tiene un aire a Juaco Ah, está en Spotify A ver, salvo parece Sí, parece el chino Saja Sí Sí, sí Más de aborragia El chino Leuni Pues si le das al enlace Estás en mi canal de WhatsApp Entremos al canal de WhatsApp Por favor Pará Entrá al canal de WhatsApp Pará ¿Qué es un canal de WhatsApp? No sé Es como un grupo cerrado Donde solamente una persona postea Ah, o sea Ah, ok No sumó ningún seguidor No, no sumó nada Qué buen dato Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Así que la gente no lo sabe Sí Pará Hay que darle tiempo, chicos Sí, subió uno, mirá Uno subió Vamos todavía Subió uno Sí Sí Ponéle la historia Gracias a nosotros Te estamos Pará, sigámoslo Así le subimos cinco Roberto Cáceres DJ Pará, 725 No, no, no No pasa nada, ¿eh? No No, quédate en Canarias No, no 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 sumó, no sumó ¿Y él a quién sigue? ¿Sigue alguien? ¿O tiene algún seguidor conocido? Claro, fijate si lo sigue A ver, yo estoy viendo acá A los seguidores ¿A quién sigue? Granados Y él sigue, claro Él sigue a la cafetería A Fabián Liza lo sigue A Fabián Liza ¿A dónde? Ahí recién Antena 3, mirá A los 40 a Madrid Ahora hay como que mucha gente Con el verificado Que me parece que es retrucho, ¿no? Oriana Junco Natalia San Román Rodolfo Fast Pará, Gastón Sofriti era, ¿no? Sergio Company Mirá Mirá Alberto Samir Carmen Barbieri Susana Jiménez Brian Bulley Vos Las Palmas Pero no es vos Eddie Cavani Mirá Mirá El Pata Medina Mirá Porque sabés Decile a Eddie que le escriba Sí Pata Medina Mirá Lago Marcino Hay que poner que haga una canción a Cavani Cavani eres de boca Cavani eres de boca Mirá Insaurralde Insaurralde, sí, sí, sí Prenda Nicar Sí Prenda Nicar, mirá Sí Mirá Pará A Furia Sí, te iba a decir lo mismo Sofía Clerici Sí, no Beto César Martín Insaurralde Carmen Gazzalde A Fabián Liza Mirá 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 a la China A la China A la China ¿China Suárez? A la China Suárez Sí, sí, sí Eli Sierra Ya está, chico El chino tuerto Mirá Jorge Almirón Mirá Mirá, mirá Jorge Almirón Pachu Peña Mirá Lo sigue Escuchaste ¿En serio? Mirá Los croleaste Por favor Negro Gamboa Acá le agarró un ataque Se vio a todas las mujeres Mirá acá Zapito Encina De Mariel Sí, sí, le salió Pacín de adentro Zapito Encina Zapito Encina Cruz Roja Cruz Roja Bueno, está bien Elena Albu del Pozo A Sergio Ramos Sigue, mirá A Loco Bielsa Mirá Me parece que es una lata de gaseosa Al Tolo Gallego Sigue, mirá Zulay Marrero Gran Canaria Mirá Porque Es de Valencia Es de Valencia Claro A Twitter Carrario A Twitter Carrario Mirá Marilla 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 Caruso Lombardi Ángel Lebrito Mirá, un montón Sí, sí Pichu Estraneo Aaron Cohen ¿Dónde? Sí, ahí viste Mirá, Caleri Lo vi Claudio Rego Boca en el tuyo Boca en el tuyo Cuando, de seguidores Jorge Pizarro Mirá, Beto Cacela Pani Mandelbaum La Chiqui Abekasi La de Checopar Mirá Mirá, sigue todos los compañeros De Gus en cosas En el otro Lícito Alguien Claro A la Gambeta Sigue Sigue todo Mirá Sigue al esposo de Lícito Sí, sí, sí Al Ruso de los Mix A los de Tartamo también Bueno, ya está Ya, fuera Fuera A la mujer de Pachu seguía Oye, qué problema Excelente Buena cuenta, Gus No trabajan vestuarios Por eso digo Buena, eh Sí Viste La queremos Hay que buscar, eh Hay que buscar A veces hay talentos Ay, va el Ruso Ahí está Ay, mira Chupa culo Chupa culo Chupa culo ¿Qué te muestro de interesante? A ver Que había entrado En el canal de WhatsApp Ah Pero contalo vos Ruso, dale No, si él no pertenece A este programa ¿Pero qué viene? Se va a armar Eso es lo que no entiendo No, pará ¿Ruso a qué venís? Le viene a masajear la nutria No ¿Sabes por qué vino? Porque había caja de alfajores gratis Ah Es verdad ¿Quién trajo la caja? Vino por Apachu Para Paja Para Paja Claro Para la productora Paja Paja Hay una productora que se llama Paja No, no te dieron No, no me dieron Me tampoco Muy rico Ahora después Muy bueno Javi Lo tuyo es una bomba Es una bomba En un ratito Vamos a tener una conexión ¿En serio? Con un amigo ¿Seguimos en París? Creo que sí Creo que sí Se habían cortado El tema viáticos Che, viste que la metieron en cana A un jugador australiano ¿En serio? Sí, en serio ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba comprando Fafa ¿En dónde? En París Salí de la vía olímpica Salí de la vía olímpica ¿En serio? Sí Roberto Leto No, puta, puta Sí Cuente, cuente, cuente Fue a comprar Fue a comprar unos títulos De no sé qué Falopa Falopa Volvió el personaje ¿Pastillaje o qué? No, no La de Tony Montana La de Jovar Sí ¿Jugador de fútbol o qué? De hockey De hockey Sí, dice que lo engancharon Porque armó en el palo de hockey No No, no, no No No, señor ¿Le cagó ahí? ¡Aurios! ¿Qué haces, Pacho? ¿Cómo estás? Escuchame ¿Vos cómo andás de la glándula tiroides? ¿Sabes por qué te digo? Está llegando Un envío de China Unas pastillas nuevas Última generación Se llaman tiroidón 25 containers Y hay que empezarlas a vender Porque son muchas pastillas Porque son muchas pastillas Y yo le dije a la China Acá hay que contratar una figura Y vos das el perfil No, no, no Del típico paciente Con problemas de tiroides Ya me imagino Vos siendo embajador de tiroidón No, no Una vez Esto es sencillo Todos los días a la mañana Te tomás una pastilla Sí Y si no tienes problemas Te tomás una de placebo Te armamos una cajita igual Y subís unas historias Todos los días Diciendo Ahora que tomo tiroidón Me siento como un campeón Una vez Vos bueno Vas a ir a lo de Roca Salvo A lo de Roberto Navarro A Crónica A el programa de radio De Guillermo Moreno Vos siempre tienes que decir lo mismo Con tiroidón Soy un campeón ¿Cómo la ves? ¿Cuánto hay buenas? Hay buenas crocantes Eso viene todo desde allá Dobladito con vomita Adentro de una bolsita Para guardarlo en la mochila Esconderla en el baúl Libre de gluten Sin estar Bien, bien Negreste y Negroni ¿Cómo la ves? Primero no tengo problemas de tiroides Así que tiroidón no sería Pero bueno Pero pensá Si la dibujamos Si hay un buen billete Pensá una cosa Siempre que sea legal Ojo Ahorré y pelé En un momento Hizo una publicidad millonaria Una publicidad millonaria Que él dijo Si yo tuviera problemas de erección Si Tomaría Sí Bueno O sea que no se hizo cargo Ah, no se hizo cargo Bueno, no ¿Se acuerdan? ¿Vas por ahí? Bueno, ¿se acuerdan? Reduce Fast Fast Sí ¿Es Jorge Ané? Sí, Jorge Ané Eso lo hizo Susana Claro Ah, ¿sí? Sí, sí, sí Y también, bueno, pará Había muchos también que usaban el Marcela Bran Pará, yo conozco a muchos Que hicieron la de Satial también Claro También Sí, sí Bueno, Satial se utilizaba así En el bailando En todas esas cosas En el intro Que sí, me siento mejor Porque te decían Che, Nasa, ¿cómo haces para estar siempre en forma? Y era siempre como que entraba medio de los pelos Yo conocí a la gente que lo va a leer Pero te garpaban ahí del chivo Sí, sí Sí, obvio Porque esa parte se va al programa Y una parte te daban a voz Ah, mirá, bueno Sí, sí Jorge Ané Sí, me ha tocado Me decían Hoy te toca a uno para las articulaciones No me acuerdo Altro Stop Tecal Y te tienen que tirar al pie No pude bailar bien porque tuve un problema Pero gracias que tomé Tracatron 500 La rodilla se me acomodó Tracatron 500 ¿Qué es eso? No sé Es una lora, ¿no? Un rito Sí, ahí va a haber un periquito ahí Dando vuelta Bueno, pensalo, Pachu ¿Qué sé yo? Pará, ¿qué chivo no harías? Decir, de la marca No, algo que sea nocivo Algo que tenga que ver conmigo No, no, bueno, pará Lógico Pero digo, alguna cosa Algo que decir Mmm, esto Si no me pone mucha, no voy Tampoco me gusta mentirle a la gente Tomar algo Decir, che, esto está buenísimo No consumo Y el de la rodilla lo tomaba Era desinflando una rueda No, lo tomaba Pero era una cosa que venía de arriba del programa Enseñar con el carbo también Decía, che, acá estaban las pastillitas ácidas Y todos teníamos que comer una pastillita Ah, sí, es verdad Ah, sí, es verdad Bueno, bueno, pero lo comíamos y era real Bueno, pero bueno, no sé si te gustaba o no A mí me gustaba Si no, no lo comí El helado ¿Vos hiciste la propuesta del helado? Ah, sí ¿Cuál? Yo también Ustedes hicieron el de 6 Ah, sí, sí Pará Pará, pero yo me fui a Rusia con eso Ah, con eso Sí, sí, claro Pará, aparte era buenísimo Se pusieron un palito Pará, sí, encima Sí, muy bien Me dejás frío Escuchá, encima de eso Yo era fanático de las caritas Ah, no, bueno La verdad, o sea Qué manito ¿Vos qué no harías? No, ahora me llamaron para hacer una demo Bien ¿Sí? ¿Cómo andás? Y tengo que Ahí me tienen que escribir ahí Un minuto y decir que Ok, bien Hablale al mic siempre Y ponen imágenes Tienes que poner Tienes que poner unas imágenes O sea, ahora tenés que hacer Que te salgan las hemorroides Ahora salen Estoy metiéndole al ají como loco En el montón ají molido Está bien Porque la imagen es Está comiendo más ají que ¿Eh? Está comiendo más Ah, está comiendo más ají que Que culebra de monte Irritado, irritado ¿Cómo? No, eso, por ejemplo Eso no haría Irritado, ¿cómo? Irritado Uy, qué difícil que está hoy Irritado, ¿cómo? Para, ya te puedo decir Estoy irritado y paspado Como bola de físico turista Muy bien Esas cosas no lo haría, por ejemplo Igual, hemorroide, ¿no? Sí, no Porque no No te ve diciendo Uy, mirá No, no, no No, no, no No tengo problema Tengo la pinchera caída Mirá, me tomé Ahora 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 no paro de ir de camping La pinchera caída ¿Qué dice, señor? No, bueno Tiene que haber un tortón grande Sí ¿Vos, Pichu, qué no harías? No, no ¿Algo que...? ¿Vos puede hacer cualquier caso? No, ni peda ¿Cómo? ¿Cambio de neumático? No Eso hice Yo lo hice Yo también Yo hice Para gente de Córdoba Cambio de neumático Yo también Valen un huevo Cada cubierta Ah, bueno Ahí hay un Ah, pará O sea Detrás de la publicidad Hay una necesidad Bueno, pero eso es algo Estás haciendo algo que usás Que realmente lo consumís Es muy transparente eso ¿Usted también hizo neumático? Sí, hice Sin cambio de neumático ¿Y cómo sería? ¿Eh? O sea, que cuál es Como ¿Te graban Cambiando una rueda? No, cambiando ¿Sabés cambiando una rueda? Cambiando imposible No, no, no No, boludo Te pregunto Porque a veces Simplemente la hablo No, no Vine acá Y la agencia Me cambió todo Como cuando hace el servicio Simplemente hay un guión ¿Tenés idea? Pará ¿Ustedes tienen idea De cómo cambiar una rueda? No les veo pinta Yo no, no Te juro O sea ¿Vos te pinchás la rueda Tienes que llamar al auxilio? Y algo de eso Cuando veo que no puedo Me da miedo que se me caiga el auto No sé si Yo he cambiado con mi viejo No el críquel Si calcé mal el gato Bueno el críquel Claro el gato Nosotros en Rosario decimos el gato Ok, perfecto Vos tenés auto alemán Decís críquel Claro No, no, claro Bueno, el que te trae el tuyo Te trae un tipo el auto de Pachu Para cambiar Te trae un hombre adentro No, lo que pasa es que Yo te explico Los autos importados Esto lo quiero decir de verdad Como el que tiene Pachu Apretás un botón Y te comunica automáticamente Con la central de esa marca alemana Como la que tiene Pachu Y automáticamente Como está dentro de la garantía Te viene un service Te viene una grúa En 15 minutos Y te lo resuelven A eso voy Vos sabés que Fuera joda Alquilé un auto Para usarlo Porque estaba arreglando la otra No, se lo alquilé para Para que lo Bueno Para venderlo Para venderlo Para el boludo Lo ibas a alquilar Para venderlo Para el boludo Y tiene en el espejo Un botoncito Que es de emergencia Pero te están diciendo Bueno, pero por eso No sabía Lo tocó Pero el alemán tuyo No tiene eso Y me asusté Lo que lo pagué El tuyo No tengo un auto alemán No tengo un auto americano No tengo nada Un auto de 2011 tengo Yo tenía un camión Que cuando se nos desinflaba una goma Le metíamos una manguera Con un chupete Así en el caño Siempre un drama En el caño de escape Lo enchufábamos a la goma Y lo mandabas a marcha Y te la infla Sí, sí, es verdad Hay muchas maneras Después también con un aerosol Sí, eso le tengo miedo No, pará Es re peligroso también Pero no te caga la No, no, no No, no Porque lo que hace Lo que te expande Cuando hace la explosión Y te la vuelve a inflar Pero re contra peligroso Te llevo Tengo una consulta para hacerle Porque justo hablaste de auto Y me tocaste una fibra íntima Acabo de enterarme Llevé el auto al mecánico Por un tema Y el mecánico Tenía que sacar la rueda Sí Para desarmar el motor Sí ¿Para desarmar el motor? Para desarmar una parte Ah, el tren delantero Tren delantero Tren delantero Bien Y me desayuné Vi a el mecánico Que me falta Y ahí no sé Dónde carajo está Te lo fue nada El bulón antirrobo Ah, la tuerca Sí La tuerca antirrobo Para abrir Y no sé qué hacer Ahora tengo Tengo que sacar El bulón antirrobo Y no tengo la tuerca Bueno, mayormente De a uno De a uno Mayormente a veces Este Te sueldan un Como un Pituto Sí, como si fuera Un pedacito de caño A veces Depende de qué sea la tuerca Y te lo sacan Y si no te lo sacan A los golpes Pero no rompe la llanta Así Y te la termina Como un poco lastimando Pero digo, está bien Hay un lugar igual Que creo que también Te sacan el código Vendelo, vendelo Sí Mayormente Es bueno Pará, esto de verdad Cuando vos te compras La tuerca antirrobo Tiene un código Vendelo, cagado uno Ese código hay que guardarlo Porque la gente saca La pone y chata No, pero el código Yo lo tengo Tengo el envoltorio Lo que pasa es que Yo averigüé Y el código que aparece Es el modelo No es el código del bulón Es el modelo No, no Pero hay lugares Que te la Te la sacan Sí, que te tiran Igual Estoy muy triste, chicos Pará, es una boludez Es una boludez El que no está triste Es el enorme Agustín Pichón Hola Agustín querido Buenas noches ¿Cómo andan los viejos viagreros de ahí? Buenas noches Sí, sí, sí Bien ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Lito barrio Estamos en París, chicos ¿Qué parte es París? Imponente París ¿Qué parte es esa de París? Estoy a seis cuadras de la Torre Eiffel No Es barrio eso Es barrio Bien, bien La Bastille Manuel Petit Sí Cerca de los inválidos, ¿no? Por ahí Menaya Trá Sabañón Maquinista Buchulé Sí Tresos Esa es una avenida Donde estás vos ahora instalado Con el móvil Sí, es una avenida Avenida Batistón En algún momento pueden pasar autos por acá Ingenieros de gol Estamos parados en el medio de la calle Y van a hacer el móvil Pequente general de gol Guarda con el micrófono ahí Que no pase un camión O un motochorro Y se lleve el micrófono Claro Mirá que prolija La gente ya pasó El recolector de basura Está muy bien el tema Falta el jardinero Sí Pero bueno Está muy bien alumbrado también Sí Para eso está bien Barrido y limpieza está muy bien Para eso uno paga la vele de París Los cables Ahí medio prolija A vele A vele A vele ¿Quién es el intendente de París? Gerard Depardieu Ah, bueno Mirá Jorge Macri No, ese no Ese tiene más denuncia Dejalo ahí Seguirá justo, ¿no? Sí, sí, sí Dale, decilo Ya No ¿Decilo? No, no Cortá todo, cortá todo No Decilo No, primero se fue No, más denuncia que qué Lo tenés ahí No, no, no No, señores Dale, dale Dale Vamos con la información Está el caro del satélite Vamos Bueno, últimas No, denuncia que acá va a poner Últimas semanas en los Juegos Olímpicos Sí Últimas Se termina, claro Despedimos algunos atletas Y también despedimos los viáticos Te quedaste sin viáticos Nos quedaste hasta el domingo Hasta el cierre Claro Me quedo hasta el domingo Tengo las últimas esperanzas argentinas Para ganar el oro Mirá Bien, bien Quedan poquitos ya Pero bueno A cruzar los dedos, ¿no? ¿Te lo gastaste en el Molín Rouge? ¿En los viáticos? Sí, en el Molín Rouge Muy bien Pink Elephant Sí También ¿Alguien puede ilustrararnos un poco? ¿Es una biblioteca? Sí, sí, sí Pompidou Pompidou ahí en la calle Y ahí hay muchos Pompidou Peringundines No, ¿qué Peringundin? ¿Qué Peringundin? ¿Qué ha sido Peringundin? Peringundina Rosales Peringundin es un lugar Para tomar una copa ¿Eh? Para tomar una copa ¿Y quién? La hermana de Maquill ¿Usted iba? ¿Sos Peringundinero? Sí, iba Sí, iba Cuando era joven ¿Le Petus sin copé? Ahí era Un piche La zona de pichincha ¡Siga, aire! Bueno, tenemos a algunos de los que han ganado en las últimas... ¿Ganados? No, no, los que están por participar, ¿no? Por participar ¡Póngase de acuerdo! El primero es Dulio Porenga en Tiro con Crocs Perdón, ¿podemos repetir el argentino que nos va a representar estos últimos días? Dulio Porenga en Tiro con Crocs ¡No! ¿Tiro con Crocs? Es jodido eso Qué disciplina rara, ¿no? Y sí, bueno, pues no es fácil Bueno, bueno Para tenerse en pie En los años anteriores muchas madres los han ganado Ajá Sí Sí, tienen mucha puntería ¿Qué es piso de arena? ¿Es eso sobre el tipo de una playa artificial? Sí, es sobre arena Mirá Con chilla Claro ¿Y es con medias o sin medias? ¿Vos qué preferís? No, es sin medias Sin medias Porque siempre hay mucho olor Buena pregunta Si te humedices mucho el pie con la Crocs Mirá Hoy justo hablando de pie Saqué un turno acá a la vuelta Y una pedicura ¿Tenés hongo? No Una podóloga Una podóloga No podemos traer el pie Bien Qué buena data ¿Por qué la voy a anotar? En la columna que me chupa todo un huevo En la libreta imaginaria No, me quiero hacer la suña de los pies ¿La suña? ¿La suña de la cola? ¿Te pintás? Chilo, por favor Sí, sí ¡Siga! ¡Aire! Tenemos también a Matías Javi Alem En encendido de fósforo sobre 100 metros Muy bueno Muy bien ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No, no, no Encendido de fósforo sobre ruedas de 100 metros ¡Ah! Encendido de fósforo sobre ruedas Ahí ya hay una estrella Claro Eso para vos ¿Eh? Para vos ¿Qué pasa? Claro, claro O sea, vas como Y tenés que ir prendiendo Cuanto más cantidad de fósforo encendido Exacto Imaginate O sea, porque creo que en esas situaciones Vos vas prendiendo Y atrás va el jurado Que va contando los palitos que están prendidos Que están quemados Están negros Claro, el que está negro porque prendió Y vos vas tirando ¿La superficie es pavimento o empedrado? Hay varias disciplinas Hay una que es embajada Y hay otra que es empedrado Que es como que ahí tenés que mantener el equilibrio De las ruedas Porque las ruedas son chiquitas Y a cualquier pedrita te puede tumbar El año pasado ganaron los tres patitos Sí, sí Porque venían en fila, ¿no? ¡Uh! Sí Bueno ¡Aire! Tenemos también Alberto Abdul Nagarrete ¿Quién? En bicicleta financiera 200 metros en Cueva Bueno, sí, ahí hay muchos ¿Están haciendo el rulo ustedes? En ese ganamos seguro 20 euros van a avanzar Sí, en ese ha sido ahí Le dicen el rulo a Alberto Abdul Sí, sí, sí Comprame, venden ¿Vos no practicaste eso? País de Latino ¿Vos lo hacés, Pacho? Yo no sé manejar un cambio de nada Ah, ok ¿Alguna? ¿Apraste dolar Mepa alguna vez? No, te juro, no No sabés, es más fácil No, ya sé que Pero estás comprando caro si vas a la Cueva No, no, bueno Pacho ¡Aire! Pacho a A24 fijos le dicen acá en el chat ¡Aire! Seguimos Tenemos también a Talis Preto Alonso ¡No! En escupitaz con el largo A la palangana ¡No! La teoría Gallo ¡Ay, bueno! Eso ya es En ese otro bien yo ¿Sí? Sí ¿Y por qué no te presentaste? ¿Por qué no? Un día yo creo que en vivo lo tenemos Los americanos son buenos, ¿viste? Los americanos, los cowboys Los cowboys Están siempre marcando tabaco Y... Sí, sí ¿Tú vas a jugar en el fútbol? ¿Escupían también? Yo no sé Sí, viste Dijo porque me dio vergüenza A mí peor Que pollo ahí que si se resbalaba Se desnucaba A mí peor El otro día estaba en un show ¿Qué pasó? A ver Estaba en un show cantando Y de repente ¡Ah! Así salió una madre Sí, sí Un caso Vos estabas en el show ese Que estaba Facundo Moyano Sí, señor En una mesa cercana Sí, no me digas Con su pareja en aquel entonces Muy cercanos al escenario Sí, yo estaba sentado en esa mesa, señor Claro Sí, me acuerdo Sí Y el señor estaba conmigo en el escenario Muy cerca de la gente Y se desgracia como si nada Sí Pará ¿Quién? No puede Y yo le digo Oiga No hablamos más Es esto No podíamos hablar El tema fue así Yo en un momento Termino de contar unos chistes Me bajo Y digo Bueno, voy a tomar algo con Facundo Tenía gracias Y me siento en la misma mesa Imagínate que lo tenía a dos, tres metros Y estaba Pachu contando con Jürgen Creo que estaba Y detrás estaba Pichu como si fuera la escolta ¿Viste? Como un seguridad Y de repente se escuchó un pedo Pero sin titubear Buen provecho para todos O sea, sin titubear Y yo que estaba en la mesa Lo escuché Por ende lo escucharon todos O sea, y Pachu empezó a ponerse violeta No podía hablar No, y estaba Yallo Que también escuchó Y se escuchaba la risa de Yallo En un papelón Por suerte no habíamos cobrado Habíamos cobrado antes Vamos a París nuevamente Agustín Tenemos también por último A Marcelo A Marcelo Siacaluga Va a competir En Meo Ornamental En Migitorio ¿Cómo? ¿Qué es eso? Bueno, eso es una destreza ya ¿No? De puntería En realidad creo que esa Es como Cuando arrancás del mío Le tenés que hacer como el firulete Creo que es así Le hacés como el dibujo Así Y depende de la vuelta Cuando agarrás la linterna Y hacés figuras En eso Bueno, es una cosa así Y ahí te evalúan Depende de la figura que hiciste Te hacen tomar algo fluo Para que Sí 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 No es solo en Expedición Robinson Le hicieron ahí en Survival Che, pero qué bueno, Pacho Qué bueno, Pacho Mira, Pacho Gracias Peña Qué bueno, Pacho Gracias, pero hasta Picho Tanaza, hasta Javi Está Te quieren a vos Es muy fanático Te quieren a vos La gente te quiere Gracias Este, hacían eso A uno lo ataban Y lo daban vuelta Lo daban vuelta Y lo daban vuelta Y lo miraban Y lo miraban Esa es la púa Más o menos así fue Cuando ayer No, buscábamos Media vuelta de matraca La fe de que Pacho Empezó a llorar Y miraba para atrás Lo miraba Y pichuto así ¡Aire, Agustín! Terminamos Ya, ya estamos Me puedo ir a dormir Chicos, son las 5 de la mañana Son las 5 de la mañana Son las 5 de la mañana ¿Cuándo volvés para Argentina, Agustín? El domingo estoy volviendo para allá ¿En qué hotel estás? En la Cogotele Galliné ¡Ah! Lindo hotel ese, eh Lindo hotel Sí, lindo hotel Un hostel Paro cerca de la casa de Mbappé, chicos Bien Muy bien Bien, bien Saludos a la familia Mándale un beso Dale, le mando Chau, cuidate mucho Dale, nos vemos, chicos Lleva el micrófono Lleva el micrófono Este, bien Qué lindo Sí, lindo, lindo Cuántas cosas lindas Javi, vos tenías muchas cosas Javi, vos tenías muchas cosas ¡Qué bueno, Pacho! Gracias Quiero aprovechar al quiz Al quiz, sí Chicharito Sí, sí, sí Muy bueno Sí, sí Todos los chistes igual Y ese último le pregunta a una cebra Dice, disculpenme, ¿usted es negra con rayas blancas o blanca con rayas negras? Y la cebra le dice, disculpe, pero las cebras no hablamos y aparte soy daltónica Muy bueno Muy bueno Cambió el estilo de chiste, ¿no? No, va sumando O sea, va sumando Pero yo propongo algo A ver Dígame Presti, ¿está Batman por ahí? ¿Quién? Batman Batman El caballero de la noche Sí, yo creo que podemos... Ayer me enganché con Batman, justo ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál? La de Harvey Keitel No, perdón, la de... No, no, Harvey Keitel ¿Qué? Vi otra película de Harvey Keitel La de... Harvey Keitel Harvey Keitel, un actorazo Sí, sí El tatuador de Auschwitz Y estaba viendo La enola Ah, ¿qué quieres conmigo? Sí, sí No, se confundió No, me confundí con... I was on Head Ledger Head Ledger Ah, claro El caballero de la noche ¿Cómo se pronuncia el picho de esa persona? Head Ledger Ledger no Ledger Ledger Head Ledger No, Ledger no Head Ledger Head Ledger Head Ledger de vida Me confundí a Head Ledger con Harvey Keitel Sí Y está Gary Olman, el arroz Sí, Gary Olman Christian Bale Gary Coleman Michael Caine ¿Por qué hacemos un duelo entre el quiz? Dale Si Batman es superior a Dios Creo que está por ahí Ya me ganó ¿Está por ahí el caballero de la noche? A ver Atención Hola amigos No, está ¡Mirá! ¡Se le cortó la luz! Hola amigos ¿Cómo están? Está en la oscuridad Hola Batman ¿Y si es ese caballero? Vi que Pacho estaba viendo la película Sí, muy buena Está buena Las tres están muy buenas Sí, sí, sí La de dos caras ¿Sabes si es Batman o el zorro? La de dos caras ¡Mirá! Pasa que después de la pandemia me dejé un poquito la barba ahí ¿Cómo anda San Lorenzo? Juan Roberto Como el ojete Como el oro tú andas Bueno, ¿vamos un y uno? Sí, atención Venga Batman Yo tengo chiste de superhéroes por supuesto ¿Cómo? Tengo chiste de superhéroes por supuesto ¡Bam! ¡Bam! Entonces empezamos Atención ¿Por qué Spiderman no tiene Instagram? ¿Por qué? ¿Por qué Spiderman no tiene Instagram? Porque ya tiene suficiente con su red ¡Muy buen! ¡Muy bien! Estuvo bien ¡Un poquito! Bianca lo está re disfrutando Sí, se rió a Bianca y se rió a Maggie Eso es bueno La mujer se ría Un tordo un pájaro negro le pregunta a un canario y dice ¿Por qué eso? ¿Qué se siente ser rubio? Le dice No, es que yo no soy rubio Yo soy un tordo igual que vos nada más que me teñí de amarillo porque está de moda como... ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Un punto para el quiz! ¡Un punto para el quiz! Para mí un punto para el quiz Para mí también Lo banco Yo prefiero ese tipo de chiste ¿Quién ganó? Me gusta el chiste simple ¿Quién ganó? ¡Un punto para el quiz! 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 No, levantemos la mano para el quiz ¡Un punto para el quiz! ¡Un punto para el quiz! No, no, pará, pará, pará Replique el quiz No, lo mío es tan difícil hoy, loco Tan más difícil que envolví un andamio de 7 metros para regalo ¡Excelente! ¡Es espectacular! ¡Punto para el quiz! 2-0 2-0 Vamos, Batman, ¿eh? Si tú puedes Ahí voy Se cae a pedazo ¿Qué es Thor? ¿Qué es Thor con un taxi? ¿Qué es Thor con un taxi? ¿Qué es? Un conductor Se rió Magui, vale, vale ¡El humor que hace reír a Magui! Se rió Tommy, Magui, dos Y la mamá de usted también Sí, sí, sí ¡Mirá, ya está intentando! ¡Tá, no, porco! ¡Está el tuyo! Es por ahí, ¿eh? Es por ahí Lo de hoy sí que es tan difícil Vale, vale un tanto No, no, no Hay que ver Hay que definirlo Claro Pero El humor de ahí Está más difícil Que agarrar un agua viva Adentro de una Bañera de porcelana No No, en esa no Lo vamos a bancar Para mí es Punto para Batman Punto para Batman 2-1 Batman El quiz, maicero Le chocate un poquito al final Sí 2-1 Ahí voy ¿Cómo pasa Superman Entre una multitud de gente? Uf Oh ¿Cómo pasa? Con su permiso Con su permiso Con su permiso A Maggie le gusta Está bien, está bien Está bien Sí, sí, sí ¿Qué hizo reír a Maggie de nuevo? Es el humor de División Palermo Sí, sí Un morrúcula palermitano A ver, pues Mi mujer y mi señora Dicen que soy más ordinarios Que Gamulán hecho con cartón Mi mujer y mi señora ¿Cómo es eso? No, lo chocaste de nuevo Punto para Batman Punto para Batman ¡Jorro! Punto para Batman ¡Jorro ya dos! Ahí voy Ojo No te bajones Vamos Te lo creíste Vamos que me tengo que ir ¿Cuál es el deporte favorito de Batman? ¿Cuál? El Badminton No, es con B Con B Badminton Claro Bueno, pero él lo chocó un poquito Y está bien Te lo cambió No, no, no Ya jugó Ya está Usted elige los chistes Ya está Eligió mal Ya jugó Ya jugó Que juegue Que juegue el gozo No se río ni el Joker Con este frío Andoy más doblado Que llama de sauce y oro Andoy Andoy Ando Bueno Pero dejalo La forma de él De contar Andoy Ando más doblado Con este frío Ando más doblado Que llama de sauce y oro Ves Y le andoy Como que le faltó ahí El No sé qué decir ¿Podemos dejar esta vacante? Esta división O sea, no hay punto Para ninguno de los dos Está bien, está bien Está bien O hay que forzar a él Dos a dos Dos a dos ¿Van a penales? Esperá ¿Puede arrancar el cuy Después de Batman? ¿Van a penales? Dale Es verdad Segundo tiempo Bien, bien Bien, presti Bien, presti Bien, presti Metete, presti Metete, eh Tienes todo el permiso Metete Pero arranca, arranca Metete, presti Tenés veinte minutos Contate uno, presti Dale No, no, pará Dejo lo talentoso Ah, sí, qué fácil No vinieron, no hay No, si ven No, no, vos Ahora a revés Ahora patea él Más asustado y complicado Que Sí No, pará Dale A veces Me dice que soy ordinario Soy más ordinario Que Camperi Fable Hecha con bolsa de consorcio Y ese es un chiste ya Se lo hizo Bueno Aquel que el lateral Siempre para adelante Que el alquiler Tiene que agarrar con la mano Que el Sí, sí, sí Es así A ella le va a gustar a las chicas A las chicas A las chicas A las damas Apunta a las chicas Estoy seguro Que se pone Flash Cuando sale De la cama No ¿Qué se pone? Sus Pantú Flash Se rieron las chicas Se rieron las chicas Gol de Batman Gol de Batman Sí Se puso 3 a 2 Sí, 3 a 2 Te lo dieron vuelta Te lo dieron vuelta Te lo agrandaste Sí Te creías que tenías El partido ganado Ahora se pone nervioso Te descuidaste Ahora te agarra el quickie Ahora te agarra el quickie Dale, dale Vamos Dale, metele Che, no Lo de hecho Están medio desabridos Están más desabridos Que hamburguesa se ha hecho Con riñón de bicho bolita ¡Sí! Desabrido Siempre usa Vete a usar insectos En animales pequeños Siempre Me gustó, me gustó Ahí va el mío A ver el ¿Qué será Hulk Cuando tenga 80 años? ¿Qué será? ¿Qué será? Un viejo verde ¡Eh! ¡Paliza! ¡Paliza táctica! Sí, ya está Último No, de veces no te echaste Pero vamos a contar igual Vamos a contar Tirate, tirate todo arriba Tirate, andate arriba A buscar el cuento Su nombre vencido ya El último vale dos Andate arriba con todo A buscar el sí Ahí va, ahí va Como estudiante Dale, dale, dale Dale Pará, pará Dale, Quis, dale Dale, monudo Dale, Quis Pará, pará Movete Dale, Quis Movete Movete Deja de joder Que esta hinchada está loca Hoy no podemos perder Bueno, dicen que cuando te morís La hinchada está loca Te reventaron las cubiertas ya Bueno, dicen que yo sigo Dicen que cuando te morís Dicen que cuando te morís Viene un tipo Y usa tu auto Se acuesta con tu mujer ¡Ay! ¡Estoy maravilloso! No duro más, loco Dale Tráigala al Maverick Parece Charlie García Antonio Ríos parece ¿Cuánto es el chiste? Dicen que cuando te morís Viene un tipo Y usa tu auto Se acuesta al lado Tu mujer Usa tu ropa Y quiero decir que eso es mentira Porque yo estoy vivo Y ya lo están haciendo en mi casa Muy bueno Muy bueno Una triste despedida Sí, triste despedida Voy yo Ganador queda en cancha Sí, sí, sí Balman, cierre, cierre Chicas, escucha A ver ¿Cómo es que chicas? Pero háblenos a todos No a la chica Nada más A ver ¿Por qué el joven Maravilla Va con custodia Al banco? ¿Por qué? Para que no lo robin Ese fue el último partido Con suplente Le quedó con la pantufla Sí Ya está Listo Otro dos listos Y otra tenéis No el estudiante fue esto Bueno Se queda en cancha Batman Bien, Batman Para el próximo partido Hay que buscar el contrincante O sea, Batman queda en cancha Y la semana que viene ¿Quién puede ser el próximo? Me encantaría que venga el Guasón Me encantaría ¿El Guasón? Sí Sí, o el pingüino El guachón El pingüino O el acertijo De Burgess Meredith El primer pingüino El acertijo El acertijo El acertijo estaría bueno El acertijo Bueno Sí, ese ¿Hacer peor? ¿Hacer pijo? Sí, sí ¿Qué más estaba? Cascarón Yo me acuerdo de la vieja serie ¿Te acordás Cascarón? Sí El Rey Tut El Abispón Verde El Abispón Verde Pero sí, sí, sí Puede ser Mirá quién entró Pará Escuchá quién entró ¡Eh, Guachí! ¡Eh, Guachí! Viní, cámaras, viní Cámara ¡Vamos, Guachí! ¡Cada palma, Guachí! ¡Vamos, palma! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale palma, palma, ahí! ¡Vamos, Guachí! ¡Dale! ¡Eh, Guachí! ¡Mira cómo te vas, no me hay, eh! ¡Venga, contártelo, eh! ¡Vamos, Guachí! ¡Eh, Pipe! ¡Ay, Pipe! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, Guachí! ¡Tirame otro! ¡Tirame otro! ¡Vamos, Guachí! ¡Tirame otro! ¡Tirame otro! ¡Tirame otro! ¡Eh, está, guachí! ¡Vamos, Guachí! ¿A mí? ¡No, vení, Guachí! ¡Vamos, Guachí! ¡Vamos, Guachí! ¡Ah! ¡Este es alto DJ! ¡Dale! ¡A vos! ¡Dale la cumbia de atrás, Guachí! ¡A vos! ¡Vamos, yo también! ¡A ver! ¡Oh! ¡Eh, Guachí! ¡Que me da este tema! ¡Vamos, guachí! ¡Vamos, guachí! ¡Vamos, guachí! ¡Rico, bebé! ¡Vamos, guachí! ¡Vamos, cantar, eh! ¡Loco, cantar! ¡Vamos, 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 cantar! ¡Ese amor que me cura la boca! ¡Vamos! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡Cállate, mucha! ¡Muchas! ¡A la boca! ¡Ese amor para niños, la razón! ¡A la boca! ¡Escuchate! ¡Para, para! ¡Penile pausa a un cachito! ¿Qué pasó, Trapin? ¡Penile pausa a un cachito! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Eh! ¡Bianca! ¿Qué onda? ¿No te caes la cumbia? ¡Oh! No, pero te vi que no estaba ni cantando, ni bailando, nada. Es cheta ella. No, pero... Me dijo el muchacho... ¿Cómo es el dueño acá? Nico. Ese, Nico. ¿Chiato? Me dijo que podés bailar todo. Dale, de una. Poneme una que la voy a bailar con la... Dale, dale. De una, de una. Tirame, tirame una. Una para chapar todo. ¿Cómo para chapar? ¡No! Para mover. Para mover. Porque le gusta el aroma. ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale! ¡Eh! ¡No Palmera! Palma, palma, palma. ¡Vamos para abajo! 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 ¡Ahí está! ¿Eh? ¡Sí! ¡ lo que quiere que la vence era la chola lo que viene que la vence es lo que quiera que la vence era la chola y una salen de de malas es aksku Bien, guachín Baila Batman Vamos, con otro laburo más para Gustavo Mamá, mamá, contame unos chistes ¿Tenemos chistes? Tirás un laburo y nos llega al piso Ahí va Escuchá, la banda encanta Ahí va, mandale, mandale Te dijo que mi puerta Tiene que estar siempre abierta Con esta inseguridad va a dejar la puerta abierta, ¿sí? Viene ahí Ahí está, banda Así vienes cuando quieres Y yo solita despierto Yo soy de cuando quiero Y yo solita despierto A ver, cervecitas en el chal de Mosho Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta Sorteamos dos muletas Esto es los primeros Diez participantes Sí, Pachu, bailale, bailale, bailale Métene, metene, metene Ahí va, ahí va, ahí va ¿Cuál es su país que se masturba con una gela? No Mándate, mandate Ahí va Ahí va Ahí va Atención, en minutos Estamos sorteando Ahí va Entre todos los que tengan un numerito Escude, escude, escude baila Un páncreas Se habrá bailado ahorita, ¿no? Con un par de birra Ahí va Te pusiste la gorra Guante blanca La queremos blanca Bueno, que tenemos más Están pidiendo que sorteemos una remera Sí, sí Está re buena la remera Me regaló En el instante Si viene el sorteito Vamos a sortear unos corpiños de la Prado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a los palmenas! Un más grande de Santa Fe ¡Trellito, Trellito! ¡Bravo! ¡Está rimando el buchín! ¡Buchín! ¡Vamos todos, vamos todos! ¿La sabés blanca ahí está? ¡Ahí va, vamos todos, vamos todos! ¡La cumbia rica rica de Santa Fe! ¡Vamos a los palmenas! ¡Zabalé, Zabalé! ¡El pueblo Zabalero! ¡Zabalé, Zabalé! ¡Que todo el mundo grite a los huevos! ¡Aeah! ¡Yo soy Zabalero! ¡Aeah! ¡Zabalero, Zabalero! ¡Aeah! ¡Yo soy Zabalero! ¡Aeah! ¡Zabalero, Zabalero! ¡Oh! ¡Tengo aquí! ¡Dale! ¡Así hasta las 11! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Táete una birra! ¿No hay birra ahí, loco? ¿No hay unos tragos para trapito de uno, no? ¿No? ¿No? ¿Algo para caviar? ¿No? ¿No hay nada para tomar? ¡Sí, pa' va, pa' va! ¡Atención trapito por el instante! ¿No tengo nada para tomar ahí? ¿No? ¿Una birra o algo? ¿Regalame algo? ¡El colectivo tomate, si querés! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mala onda! ¡Dame! ¡Dame las zapatillas aquí! ¡No! ¡Pará! ¡Pará! ¡No! ¿Vos qué? ¿Agua para tomar? ¿Tengo uno así? ¡No! ¡Agua! ¡Agua! ¡Toma los patas! ¡Agua! ¡Toma los patas! ¡Agua! ¡Toma los patas! ¡Bien! ¡Este es amigo mío! ¡No voy a tomar una birra! ¡No estuvo muy invitado! ¡Y una ráfaga! ¡Y a Javi Fernández tampoco! ¡Y a Pichu tampoco! ¡Que se van solos al teatro! ¡No invitan! ¡Que no invitan a nadie! ¡Se lo hacen solo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Golante! ¡Se lo hacen igual! ¡Vamos por una pala! ¡Golante! ¡Siguiente! ¡Le ponen a las 11! ¡Este ya estamos rein caravanas! ¡Sí! ¡Que la estás pasando . ¡Vamos! ¡Aquí te vaso este! En instantes sorteamos para todos un єblanqueamiento dental Quizá la saquilla ¡Bien! ¡ Sorteo! ¡Sorteo! ¡Qué vienen los sorteos! Guachín ¡Crate algo! ¡Está gracias algo! ¡inarla장이 pa' comer y nada! Si no me trae nada me vi de la mierda Si no me trae nada me vi de la mierda Si me vi de la mierda Si me trae Pará loco no No me va a traer Contame Contame No me va a traer nada para tomar No va a traer nada para tomar loco Como se picó Que no va a ver No no se puede Yo te reviento los candados Le mando yo al candado un toque Si va anda anda No me crees Dame un toque Dale con un coso Con un clip Trae birra para todo Dale guachín Dale guachín trae para todos Vos podés guachín Trae todo guachín Atención Esto está ocurriendo en vivo Esto es tremendo Perdón ¿Se va? ¿A las oficinas no? No 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 va a la heladera La heladera que está con candado Porque si no se toman todo Este... Que está al fondo Allá está la heladera Pichu de paso también se va al baño Te aviso por la duda Yo también necesito ir al baño No 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 La de comercial no Está violentando La barretea Está violentando la heladera Nos llegan las cartas Esto en el programa de Graña no lo ve No 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 ahí viene Ahí viene No pasó nada por eso Magui Sentate ya por favor Magui vení 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 a cubrir un rato Y charlemos Y hagamos el juego Llegate todo ¿Para que se fue eso? Por la vital equipo No Pero que nos quise explicar Claro Por lo menos que nos explique Juego nuevo Dale Bien Magui Estreno eh Vamos Bien Magui Juego nuevo Estreno Llegó para quedarse La dama de Streetmaster Que hay una granada Supuestamente De plástico obviamente Estos tiempos de paz De plástico Si Fue lo único que conseguimos Silicona No es apología a nada eh No 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 hay metamensaje ni nada No no ojo Este Que es el juego nuevo De que se trata El juego se llama Apriete y adivina Ah Apriete y adivina Apriete y adivina Si Van a tener 30 segundos Si Ahí necesito un Un counter Perfecto yo me voy a encargar de eso Si si Tienen que adivinar por turnos Podés arrancar vos Pachu La mayor cantidad De personajes famosos Que vas a ver Que van a estar Encargados Antipresti de pasarlos Si En 30 segundos Tienes que adivinar la mayor cantidad Ok Tenes dos paso Que digas no sabes paso Si usaste los dos Ok Ok ¿Cómo se llama el juego? Apriete y adivine ¿Por qué? Porque tenes que apretar la grana y decir el nombre de la persona Pero aparecen las fotos una por una o Si Aparece una Arranco yo Pero hasta que no lo aprietes y digas el nombre Presti no pasa ¿Arranco yo? ¿Puedo arrancar Pachu? Dale Puedo arrancar como quieran Si 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 Podría arrancar Pachu Perfecto A ver A ver Primero el sonido ¿Qué pasó? Eh guachín Guachín Escuchá Último momento Cuando uno quiere se puede Toma No tomo una vina papi Ya te abrí la ladera Llama Ves para vos Ortiva Y no sigo más acá Porque hay todos los clientes que se me están yendo abajo No me están pagando estos guachines Ahora otro día vengo ¿Qué vas a buscar? Bueno de acá Un abridor necesitamos Si claro Claro Si si Bueno Arrancamos con el juego muy bueno Arranca Pichu Arranca Pichu Repasamos entonces Treinta segundos Pichu Tenes treinta segundos Si Van a aparecer fotos de famosos Si Cuando conozcas al famoso apretas Y lo decís Y lo decís Dale Y si no tiene Paso Paso Tenes dos pasos para decir Si no sabes si paso Apriete o apriete A ver vamos a ver Apriete 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 Bueno Nosotros lo llamamos apriete Apriete Ahí está Bueno Vamos Ahí está Excelente Que linda Que linda la gráfica Arrancamos Hay una musiquita Algo Vos decís tiempo en el aire Bueno digo Perdón un momento Treinta segundos eh Digo apriete y adivinen ya Y arrancamos Tengo acá lo Tengo Si lo sé tengo que aprietar Apretas decís el nombre rápido Porque en treinta segundos La mayor cantidad Bien 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 Atención eh Yo voy llevando la cuenta Bueno cuando Cuando ustedes me digan Estamos todos listos Señoras y señores No vale soplar eh Oscar Fernando Estraneo Dale Apriete y adivine Ya Hijitus Bien Manuel Winch Si Oriana Junco Si Ramazotti Si Si Eh Munay Si Piquín Si Elisange Carrió Si Eh Paso Eh Romeo Santo Si Eh Marina Ross Si Eh Dembélé No Gachito Deicas Si Tiempo 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 No lo decimos al final Bien Lo viste bien igual eh Estuvo bien Por fin alguien piensa algo inteligente Vamos bail Vamos a hacer la vuelta que salió bastante cara la granadita Vamos Vamos a amortizarlo Perfecto Señoras y señores Vamos para Pachu Dale José María Peña Apriete y adivine Estamos listos Ah perfecto perfecto Estamos listos Nervioso Pachu No no para nada Vamos Vamos entonces Dale Apriete y adivine Ya Campi Eh Ay Si Si Pachu Dale Winsmith Eh La Leona No No Vamos Eh Oh y este coso Nati Jota No El bambino El bambino El bambino El bambino El bambino El bambino Eh Dani De Vito Eh Iripino Si La flaca escopeta Linda Pérez Eh Jim Simmons de Kiss Eh Chicho Serna Eh ¿Quién es ese? Si Lo acabas de decir Lo acabas de decir Dale Dale No lo recuerdo Paso Eh Patricia Palmer Si Cuchulito Paso Tiempo Javi Paso Tiempo 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 Si Si Vamos Quiz Tenete confianza Quiz Se pone nervioso Se pone nervioso Bueno, atención Momento del quiz Entonces Toma aires Aire Una respiración Profunda Jajajaja Quiz maicero Gasturno Apriete Y adivine Ya Hino Soldán Tina Turner Cambiaso Nino Dolce Me cagaste Paso Ulricho Bueno Mick Sager Guido Casca Paso Leonardo Di Caprio Iván 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 de Pineda Tiempo Tiempo Buen juego Tenemos uno para NASA Se fue Se fue la mía ¿Quieres participar? Bianca 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 La producción no porque ya sabemos Qué miedo ¿Cómo te ves Bianca bien? Por las que venían Las que venía viendo sí pero No me interesa Bianca es muy joven Bueno atención Bianquita Es una fácil Respiración profunda Nunca Clima de tensión Dale Señoras y señores Aprende Adivine Ya No 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 Macri Jorge Macri Bien Bien María del Serra Bien No tengo idea No es mi idea Tevez Bien Sí Papito Bien Adel Bien Yo me diría que no sabés No es joven Es joven No no Paso Vero de Osano Buena foto No la tengo pero no sé su nombre Si es paso perdió No Tiempo No Tiempo 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 No No La robaron No ¿Por qué? Me parece que hubo más tiempo con otros compañeros Solo en el momento en que Javi se distrajo Perdón Fue una vez me dejé llevar Me gusta mucho el juego Pero bueno Yo quiero que vaya a Presti Sí Presti 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 ¿Puede continuar? No 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 hay más fotos Ahí viene Pipe 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 Había cuatro carpetas O Toby Pero ella no terminó su carpeta Así que puede venir Pipe A ver si Bueno Pipe La de NASA Bien Dale Pipe ¿Quiere un remis? Dale Dale boludo Bien Pipe Bien Pipe Bien Pipe Ahí está Dale Pipe Se puede hacer más lento Se enojó Bueno a ver Vamos a Desde la once Desde la once Desde la once Chao Toby Chao Toby Chao Toby Se van de Joder Se van yendo de la una Se van yendo de la una Se van yendo de la una Si si no vino 30 segundos Vamos que podés ganar Bien Para completar Tienes dos pasos Bien Dos pasos Atención Bien Amo Velo Jete Paso Jimena Barón Bien Que veo Kazoo Bien Eh Steven Tyler Bien Laureta Fernández Si Re fácil Ay paso Ay si Trabaja en Teicé Es compañero tuyo Compañero de puta No Ya no se Poco Eeeh Listo Romualdo Principi era la puta madre Esta me agarré sabía esta carpeta La tuya La tuya Tiene que venir gente a jugar para el Taka 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 Si 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 Me gusta Me gusta Hacemos el pozo O regalamos una remera también Una remera Una remerita Un pack Alfajones Como se llama Todos los productos de paja De nuestra productora Vamos a abrir un arroba Dale Arrobar 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 Quién ganó Pueden seguir hablando mientras Estuvo bueno eh Che me gustó mucho Me gustó Yo lo haría un poco más difícil Un poquito Igual estuvo complicado Si Tienes un grado de dificultad Te costó Will Smith Pacho Te costó bastante para pedir más difícil Dijiste Iba a decir Wizzless Night No No se si te diste cuenta Dijiste Nati J en una Y después cuando apareció Nati J No le dices ¿Era Nati J esa? No era Nati J No 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 era Nati J No Era Julio Leiva No 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 Luciana Trompilato No Luciana Trompilato Me gustó eh Me gustó Está bueno Bueno Atención Estamos cerrando los cómputos Ahí está Nati J Ah no Ahí Claro Yo pensé Perdón Pensé que era una chica de Gran Hermano Que había entrado en esta última Cata 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 Ya está el acta con los resultados Un segundito Un segundito Tarda más que Y pará El segundo El que no me acuerdo El actor americano El Luis Smith No El morocho Que le salió a Pichu Densel Washington Densel Washington No Samuel Jackson Samuel Jackson Ah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No querés hacer un juego con los chicos de Gran Hermano? ¿Con las caras de Gran Hermano? Sí, podríamos estudiar bioquímica en tres años El que gana Con manzana Con Sí, dale Alfa Que se anoten en el CBC primero Hagan el CBC Y después que estudien una carrera Con Bautista que fue el grador en Rubá Buenísimo ¿Qué haces? Ah, ¿qué? ¿Ya le dieron? ¿Ya cobró? ¿Ya cobró? Investigación científica, dale En tres años ¿Le dieron la casa? ¿Cómo? ¿Cómo se van a una casa por estar rascándose los huevos seis meses? Bueno, pero Muchos oficiantes Aparte del premio, claro Muy bueno, chicos Mucha plata ¿Qué más le dieron? Le dieron también Este Una sube Así algo Porro No ¿Saben qué? Hablando de una mano ¿Qué pasó? Manzana me leyó los mensajes Bien, Manzana Le pongo Le hago una invitación formal No sé qué decir, Gustavo Hagan lo que se les cante No, pero eso me Eso me lo dice mi vieja cuando está harto de mí Hacé lo que quiera Total, en esta casa Hacé lo que querés Escuchen esto mientras A ver Silencio, por favor Hola Hola, Rafa Hola, Rafa Hola, Rafa Hola, Rafa Hola, Ruso Hola Hola, Magui Hola, Juancito Hola, Javier Fernández Del Anuncio Este Hola, Pachu Peña Recuperado de la alergia Y de la gripe Hola, Rafa Yo estoy acá en mi casa Con cuatro pulóveres Un buzo Canguro Negro De una marca de energizante De varios sabores No voy a decir la marca Hola, Nasa de Lobotola Hola, Walter López Como el buen maicero En lunes 5 de agosto Cumplió 60 años Elvis Duran Está haciendo radio de DJ En Texas Mirá Que bien ¿Y sabe quién está viviendo en Miami? ¿Quién? En Estados Unidos ¿Quién? Que se mudó también ¿Quién? Diego Ripoll Mirá Mirá No sabía Abrazo 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 El miércoles 7 de agosto ¿Quién? Cumplió 80 años ¿Quién? Una persona muy conocida A ver ¿Quién? ¿Quién? Que está con un revólver A tambor ¿Quién? Magnum Sí Clint Eastwood Que hacía la serie de Lech Hammer Sledge Hammer Sledge Hammer Cobra Tom Selleck No, Tom Selleck no Danny Rush Ah De 80 años Muy, muy, muy divertida Abrazo de Villadomínico Ahora vamos a un chiste Ok 80 años Y de la película Cobra también Que elaboró Sí, Cobra Con Silvestre Stallone Sí Peliculo Me gustó mucho Cobra David Rush Cuando hacía la cortina Hacía Confía en mí Y apuntaba Con el fiero Claro Caño largo Bien Sí El eslogan era Confía No sé muy bien lo que hago El chiste dice así A ver ¿Cómo se llama El cruce Entre un gorila Y una vaca? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mono vaquero A ver, Rafa Y Villadomínico Y una vaca Para todos Bien, Rafa Bien, Rafa Tiene que venir con Batman Claro Decía Confía en mí Sé exactamente lo que hago Bien Tengo una matraca así Sí Sí, sí, sí Muy buena serie Yo miraba una que esta ¿Valeta? Valeta, sí, claro Un lorito Una cacatúa No un lorito Tenemos Ganamos los resultados Chicos Atención A ver, a ver, a ver Llegá la acta ya Póximo momento ¿Hay premios? Boca diurna A ver, a ver ¿Qué nos dice el Boca diurna? Tenemos a Pachu Con ocho aciertos Y dos pasos Fue O sea, un aplauso para Pachu Que respetó la cantidad de pasos Del resto Pachu Tenemos diez aciertos Y tres pasos Ahí está medio complicado ¿Se restan los pasos? Sí, se resta Y algo vamos a tener que contar Sí, sí, sí Bajale tres NASA Que de verdad fueron Bianca y Pipe Sí Tuvieron once aciertos Pero cinco pasos Me pusieron cosas de más pobre Meio raro Y tenemos al quiz Con ocho aciertos Y cuatro pasos O sea, ¿quién sería ganador? No, pasos no tienen Cuatro vasos tienen Cuatro vasos Y me parece que Pachu ¡Vale! ¡Vamos, vamos! Unas palabras Bueno, la verdad que me encantó Me encantó Tiene que seguir esto Bien Y no sé si tengo un premio ¿Algún premio tengo? ¿Eh? Ahí va ¿Esta? ¿Un premio tengo que tener? Ya está La cerveza ¡Esta ovación! Ese premio lo tenés que traer Cada vez que juguemos Granada Tierra soñada por mí Mi cantar Apretala, boludo Apretala Apretala ¡Claro eso! Muy bien Magui Excelente, Magui Magui, ¿cómo estás manejando El tema del fans club Que se está armando tu y yo? Opa ¿Estás pidiendo tu Instagram? Alguien contestó que mi Instagram era Magalí Miércoles ¡Opa! Muy bien Perdón, pregunta ¿Se te sumaron muchos seguidores al Instagram? Hubo Hubo algunos seguidores Bien 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 Rango de ¿Eso qué le hace acordar al quiz? Cortito como No Ya se está Ya había armado Ya se estaba yendo Ya estaba sacando la suba Me la hiciste más difícil Que hacerlo en tratamiento De conducta a un cocodrilo Bien Bien Muy bien Ahora puedes viajar más tranquilo Se agarra el micro Sí 20-30 sale 20-30 sale 21-30 Perdón 21-30 Perfecto Bien Bien Tokio Rock Y a la avenida es medio joven Porque hay mucho tránsito Y sale la hora de un chico de colegio Bien 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 Tranquilo Tranquilo Muy bien 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 Javi Bueno 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 Avisá viejo ¿Te sentás ahí? Dale Como rompen los huevos con el gran hermano Yo aguanto pa van eh Arriba pa van Bien papá No rompan más de las pelotas con el gran hermano Saludos de Montevideo Y encima que ganó un uruguayo que el gran hermano se pone así Abrazo Abrazo hermano Abrazo grande Otro más Al fin se sacó el sombrero Antonio Ríos Bien Claro Antonio Ríos Bien Parecido Hola Habla Lizy ¿Cómo andan chicos? Me estoy divirtiendo mucho viéndolos Mirá Acá Con Sebas Y quería bueno Compartir con ustedes la felicidad ¿Eh? Porque se agranda la familia Sí Bueno Tengo una buena noticia para alguien del equipo ¿Qué pasó? Pichu Amis Amigo Amis Sí Te gustaría ser el padrino de la criatura ¡Oh qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Un beso Pichu Un saludo para todos Gracias 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 Qué linda noticia Bien Se agranda la familia Sí, sí, sí Qué bueno Qué bueno Bueno Un cariño grande A Lizy A Sebas A Sebas también ¿Cuándo viene Lizy con Sebas? El miércoles viene Bien 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 Viene a promocionar Bien ¿Te gustaría ser padrino? Sí, claro ¿Sos padrino de alguien? De tres ¿De tres? ¿Alguien es virgen de padrinazgo? Estefanía Lola Que es la hija de Seba Y después Abril Mi sobrina Abril ¿Vos Javier? Yo un amigo mío Julia es mi sobrina Mi hija Bien, bien, bien ¿Cuís? Mi sobrino, sí Pero porque ya sos tío ¿Para qué querés ser padrino? Claro ¿Vos Magui sos padrina de alguien? No Y no estoy bautizada Entonces Claro, claro Familia de jurío Acá los chicos estaban ofreciendo Que querían que fuera su padrina Pero bueno, no se va a poder Bianca ¿Madrina? Tengo madrina No soy madrina de nadie Uh Contestó medio mal, ¿no? Sí Pero estás Estás en condiciones Condiciones religiosas O sea, estoy bautizada Y hasta ahí Te dan los papeles en regla ¿Tomaste la comunión? No Yo tampoco Pero chicos, no costaba nada A los 10, 11 años Tomar la comunión Yo fui monado La tomé cuando me casé La tuve que tomar Te la tomaste todo Claro, yo haría eso En media hora lo hice Eh, decime ¿Pipe? No, yo no Ninguno de mis dos hermanos Me eligió Como padrina Ah, bueno Mejor Mejor Buen ambiente familiar Más chiquita Más chiquita con ruso No, tampoco No, bueno, ruso Bueno, ruso ¿Qué sé yo? ¿Y vos, Gustavo? Vos, Gustavo, sí, tenés Tenés El hijo de pendido ¿Cinco a hijado? Cinco a hijado ¿Sí? Uno de Tolubés que no No, no Juliana La primera Sí Juliana Después Carolina Del Castillo Ah, sí Yo conozco Del Castillo Mi sobrino Julián Bien Julián Julián Después Catita Catita Y Jazmín Ah ¿Bes a todos? Jazmín Villarreal Claro, Jazmín Ah, Jazmín La hija de Freddy Sí, señor Y Caroltra Claro, un beso grande Un beso para todos mis ahijados Tienes tantos ahijados como laburo Sí, sí, sí Un ahijado por laburo Presti, Presti No, no No tengo ahijados Y... Pero podría hacerlo Tomé la comunión Estuve bautizado Así que podría Estás en condiciones Estoy en condiciones Sí, sí, sí Cualquiera que necesite un padrino Yo tengo un padrino Y sobrino a la vez También, así que Me salió bien Así que bien Me llamo, me llamo Uh Give me for me Qué bueno esto Para terminar Mi madrida siempre tenía frío Y yo le decía Lo termina antes Beligoy Sí Alguien que se cuide el alambrado Y diría Un canto xenofo o algo Ponte el aso Ponte el aso Tengo toda la luz, chicos Qué lástima Mi madrina tenía frío siempre Y yo le decía Helada madrina Muy bueno Muy bueno Nos vemos el lunes Los recatados en lunes 19 horas Aquí en Luzunque Para pasar una linda tarde De noche Gracias por estar del otro lado Gracias Javi Fernández Gracias Pacho Gracias enorme Pincho Estanero Gracias Magui La mujer que sacó para quedarse Gracias 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 Fui Maicero Gracias a todos Gracias Bianca Pipe Nanti Nos quedamos escuchando Fabián Nos quedamos escuchando Fabián Quedas enganchados Escuchando a Fabián Gracias Gracias Presti Russo A Tommy Nuestro querido Tommy Corresponsal en París Que el domingo lo vamos a tener La familia de Tommy También a todos los amigos Gracias por tanto Cuídense mucho Nos nos reencontramos El lunes Gracias Hasta pronto Para todos Stream Master UB40 UB40 En esta noche Aquí en Radio L 93x3 Seguimos de esta manera Así Ok Hawkins Sanchão The place I love to be In my head The words Forrest me With You're sincere The Gagas And play Partido suspendido Por falta de garantías Si llegaste hasta acá Dale like Y suscríbete al canal Y si te gustó el video Acá tenés el próximo Y si te gustó el próximo Y si te gustó el próximo